Aplausos Bueno, muchas gracias por la charla La primera pregunta a mí me has convencido Esta hay que solucionarla Entonces, plan de acción ¿Qué hacemos para un resurgir de la Edad Media? A ver, vale Me pondréis de pie porque si no la pobre Daniela Es que tengo una afección de espalda Y es un poco complejo para mí estar limpia a veces Bueno, yo Luis Si quieres que te diga la verdad Si quieres que te diga la verdad, no importa un pito Que la Edad Media resurja o no resurja O sea, no es mi problema Ni creo que sea el problema de nadie Lo que sí es bueno Es que cuando miramos a la historia Cuando miramos atrás No nos dejamos comer el tarro por los estereotipos Pero por lo demás, de verdad Que me da absolutamente lo mismo Hay cosas muy interesantes de la Edad Media, sin duda Pero lo interesante es que nosotros empecemos a pensar De manera crítica en el pasado Me da lo mismo que sea la Edad Media Que la Segunda Guerra Mundial Tanto me da Buenas tardes Es que esta se me está por el portal A ver, cuando tenemos ciencias o ciencias y demás Dependiendo del gremio al que pertenezcas Hay alguna que te hierva en la sangre No, astrónomo o astrología Dice, oh, es que no puedes con ello Entonces, la pregunta es ¿Cuál de las creencias o falsas concepciones de la Edad Media Es la que cuando la oyes Dices que no puedes con ella Que te hierva en la sangre? Pues si te digo la verdad, ninguna En serio, eh O sea, no, no En serio De entrada es que yo ni siquiera soy medievalista Lo comentaba antes Yo soy modernista Mi especialidad son Además transacciones financieras Que se realizan en el tránsito del siglo XVII al XVIII A través de una red De caras duras y vasores fiscales de primera dimensión O sea, es que no tiene absolutamente nada que ver con todo este tema Me cabrea el asunto de la Edad Media en general Los estereotipos que se manejen Sean los que sean Porque revelan una falta de reflexión sobre el pasado Y podría ser la Edad Media como podría ser cualquier otra época Yo que sé, por ejemplo, a mí La historia de la Florencia de los Medici Yo la llevo un momento bien Que yo me tenía O sea, a mí la gente empieza a derretirse Me con la Florencia de los Medici Y a mí se me va a poner el genio Bueno, pues Ay En fin, no sé qué decir Yo quería preguntar Si son estereotipos o es cierto Que al pasar del Imperio Romano a la Edad Media Hay una caída de... Pasarlo, por favor Sí, quería preguntar Si son estereotipos o es cierto Que al pasar del Imperio Romano a la Edad Media Hay una caída de población Hay una caída de nivel cultural Hay una caída de tasas de adaptismo Hay una caída de nivel O sea, un horizonte de la gente Que se vuelve mucho más local Sí, sí, queda claro O sea, a ver Por supuesto No pretendo de ninguna manera decir Que la caída del Imperio Romano de Occidente Es un camino de rosas En la cosa fascinante Pero hay algo muy amático Muchas de las cosas que atribuimos A la Edad Media Se producen ya en la Edad Antigua Y concretamente en el Imperio Romano de Occidente Que es la hermana pobre del Imperio Romano Desde la primera... Déjame que eche un cálculo Desde mediados del siglo II Es decir, estamos hablando De un territorio muy amplio Que entra en problemas Manticado y muy graves Mucho tiempo antes De la que se reconoce Como la caída del Imperio Romano Para que os hagáis una idea Roma ya no pinta nada La capital se va desplazando lentamente Y termina en Mediolano En Milán Ya, si estáis viendo por ahí una bancada de Mediolano Y se está instalando nueva Ya sabéis, es Milán Bueno, pues El eje económico ya no es el Mediterráneo Es el eje del Rindanubio Y es a partir de ahí Cuando Constantino decide Largarse hacia Constantinopla Porque está viendo que en Roma Es que ni siquiera en Milán Es capaz de hacer absolutamente nada Se producen unos episodios de anarquía De hecho hay una etapa Que se llama la etapa de la anarquía militar Que es grave y muy severa Si se produce todo eso que tú comentas Y yo creo que es cierto Que hay algo de eso No se produce necesariamente en el siglo V El desplome se produce antes Hay unos textos Algunos de ellos desgarradores De gente que habla de los bárbaros De gente que está instalada En el Imperio Romano de Occidente Y que dice que vengan ya Que vengan ya O sea, yo no puedo vivir ya Con esta presión más tiempo Porque es que a mí me están forzando A pagar impuestos Hasta que se me caen las muelas Si mi padre era armador A mí me obligan a ser armador Y si no quiero ser armador Me crucifican Pero en el sentido literal del término Que me crucifican, vaya La gente vivía unas condiciones tan lamentables Oye, ¿cómo vamos? La gente vivía en unas condiciones Tan sumamente lamentables Que pedían casi que llegaran los bárbaros Porque decían que iban a ser con ellos Más humanos Que veron sus propios compatriotas romanos Que les tenían sometidos A todo tipo de semillas Por eso digo que es cierto Que hay una caída Pero la caída no es necesariamente En esa época La caída, por lo menos Por lo que respecta a Occidente Se produce antes Bastante antes Creo que mi pregunta es doble Porque yo No sé si los que no sabemos Historia tan bien como un historiador Pero por lo menos yo Tengo estas dos ideas De la Edad Media en la cabeza Una La que estamos diciendo ahora Que cae el Imperio Romano Y lo que pasa entonces Y el Renacimiento Pues es la Edad Media Pero esto está localizado A esta parte del mundo Al lado convive el Imperio Bizantino Y al lado está todo el califato O lo que sea en ese momento De la parte islamizada Otra manera de pensar en la Edad Media Por lo menos la que tengo yo en la cabeza Es el vasallaje del sistema feudal Y con esto Pensamos que Cuando nos hablan de ciertas cosas De los mongoles O de los japoneses Entendemos que hay algo feudal ahí Entonces mi pregunta es En cada una de estas dos maneras De pensar en la Edad Media ¿Cómo podemos ver Si es tanto o no es tanto Cierto la idea que tenemos sobre ello? Por ejemplo En la primera visión Ya que tenemos el Imperio Otomano Y tenemos el islámico al lado Antes habíamos hablado de Córdoba Pero Córdoba Esplendorosa y tal Pero no es Edad Media Porque es parte de la cosa musulmana Islámica Entonces mi pregunta es En esta parte de Europa Occidental ¿Tenemos alguna manera de ver Si ha habido más o menos progreso? Por ejemplo Y creo que esto te lo he preguntado de una vez Yo soy economista Entonces se me ocurre preguntar La ratio de grano sembrado por grano recogido ¿Cómo era antes de la Edad Media? ¿Cómo fue la Edad Media? ¿Cómo fue después? ¿Y cómo fue en estos otros dos imperios que estaban al lado? Hay un declive Y lo mismo que este indicador Pues puede uno pensar en otros En la estrenza de vida En la tasa de invenciones Y cosas así Y después La otra pregunta Referente a la otra manera de ver a la Edad Media De cuánto del feudalismo Es cierto que hay en otros lugares del mundo Y cuántos prejuicios hay Y tenemos según concepciones falsas Sobre esta manera de organizar la sociedad Gracias Está claro que muchos estereotipos de los clásicos no tiene Eso está clarísimo por sus preguntas Bueno Veamos Es imposible O yo creo que es imposible Obtener datos globales de ratios Talos como trigo cultivado O trigo recogido Incluso La iglesia española documenta todo No sabéis de qué manera De una manera estruendosa Ante otras cosas Porque documenta mucho Cosas que tienen que ver con impuestos Impuestos que se les deben a ellos Por razón de diezmos O impuestos que tienen que recaudar Y pasar ellos a la monarquía Por razón de la recaudación de las gulas Y otras cosas por las que nos quiero aburrir Pero que son mi especialidad Bueno Ni siquiera En la iglesia del siglo XVII Que documenta a veces de una manera súper rácana Todo lo documentable Tenemos ratios que nos sirvan para gran cosa Tenemos algunas cosas Por ejemplo del arzobispado de Toledo Que están muy bien Pero son del arzobispado de Toledo No nos sirven por ejemplo Para saber qué era lo que pasaba en Asturias O qué era lo que pasaba en Sevilla Donde la iglesia pues no era tan cuidadosa Como el arzobispado de Toledo A la hora de tomar nota Hay cartularios Y hay una serie de documentos muy interesantes En la edad media Pero lo que no existe son medios homogéneos De obtener la información Y mucho menos de analizarla Ni siquiera de conseguirla No es una limitación actual Es una limitación de la época Es que si hoy en día Ya estamos en plena época estadística Nos cuesta trabajo En las etapas pre-estadísticas Eso es prácticamente imposible Tenemos algunos datos Y sabemos por ejemplo Que en el entorno del año 1000 Aumentó la productividad agrícola Y sabemos Pero por lo que nos cuentan fuentes literarias Que la gente vivía más tiempo En el entorno del año 1000 Que en el entorno del siglo XIV Pero insisto Son testimonios que nos vienen Sobre todo por fuentes literarias Ojalá pudiéramos disponer De ese tipo de información En cuanto al tema del feudalismo No me quiero Hay una cuestión en torno al feudalismo Que es muy muy política Enormemente política Durante mucho tiempo Ha habido una disputa Entre historiadores Sobre qué es feudalismo En qué consiste el feudalismo Si es extrapolable a otros lugares O no es extrapolable a otros lugares Si tenéis ocasión de leer La introducción A la historia de la España medieval Evigil y Marcelo Yo os la recomiendo enormemente Porque ahí Ellos entran en cólera Contra los institucionalistas españoles Que dicen aquello No señor Para que haya feudo Tiene que haber Esta condición Este contrato Esta cosa Este lo de más allá Y se ponen cada vez más institucionalistas Y cada vez más especializados En definitiva Llega un momento en que ya no se sabe Lo que es un feudo Ni lo que es Deja de ser un feudo Y nos dicen cosas Los institucionalistas Como que va En España no ha habido feudalismo En el único sitio que ha habido feudalismo En España Sea en Cataluña Pero el resto de España Que iba a haber feudalismo Hasta que llegan otros historiadores Que tienen ópticas políticas Completamente opuestas Y dicen Pero todo un imperial Estás contando ¿Cómo que no ha habido feudalismo? Porque no ha habido No sé qué lazo basallático Y no se ha firmado No sé qué documento Y delante no estaba No sé qué cura Recogiendo no sé qué cosa Pero si lo que estaban haciendo Era coger el producto Del trabajo De estos campesinos Y hacerse con él Aprovecharlo De una manera totalmente Por todo el morro Dicho sea De la manera más coloquial posible Eso Llámalo como quieras Llámalo como decían los franceses Bueno, no es feudalismo Es feudalidad Bueno, pues llámalo como te dé la gana Llámalo rosa Pero eso es feudalismo Hay un autor fantástico Perry Anderson Yo reconozco Yo que estoy contaminada De ciertas manías historiográficas Y a mí me gustan muchísimo Los historiadores británicos Y dentro de los historiadores británicos Que me suelen gustar Más o menos casi todos Con alguna Siento una admiración Muy particular Por algunos Que son los que pertenecen Al grupo del marxismo británico Creo que son francamente excelentes Perry Anderson está Aunque creo que en las estadounidenses No estoy muy seguro Está dentro de esa De esa tónica Y él hace un estudio del feudalismo En Japón Pone de los nervios Por supuesto A todos los institucionalistas Por Dios Feudalismo en Japón Qué ocurrencia No, no, pues sí Claro que había feudalismo en Japón Por esto No sé si era un poco A lo que tú aludías Con tu pregunta Pero Yo, en mi opinión Feudalismo Es algo que va mucho más allá De los lazos Feudovasalláticos Y es algo que va mucho más allá De las normas Que marcan los institucionalistas Y tiene que ver Con el modo En que se extrae La renta De quien la produce ¿Qué le vamos a hacer? ¿Alguna otra pregunta? 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 Yo soy un nuevo en todo esto O sea Gracias por la charla Sí, gracias por la charla Te decía Y yo entiendo que Esto de la Edad Media Va por barrio Hablamos de la Edad Media Y supongo yo Que habría sitios Donde vivirían fatal En la Edad Media Y lo pasarían Pues de pena Y habría otros sitios Que en la misma época Pues lo pasarían Realmente bien Entonces No sé Me gustaría que nos dieras Una pequeña visión Sobre Cuáles eran Los sitios O los lugares Donde aunque tuvieran Una peste Tremenda Pues eran capaces De seguir adelante Donde había más luz Dentro de lo que es La tiniebla Bueno En general Donde mejor se vivía Era donde más se producía Con menos riesgo Eso está claro En el caso español Es el caso de Al-Andalus Al-Andalus Es donde probablemente Mejor se vivía Digo probablemente Porque en fin Eso habría que mirarlo También dependía Si era mujer o hombre Eso también hay que Tenerlo en cuenta Pero Al-Andalus Era sin duda La zona de mejor nivel De España Hasta tal punto Hay una anécdota Muy famosa Cuando Sancho el Craso De Navarra Que era un señor Que estaba todavía Más gordo que yo No podía montar a caballo Su abuela Se lo lleva a Córdoba A que le traten Los médicos cordobeses Porque tal como está La criatura No está presentable Para ponerse delante De sus súbditos Es decir Hay que ir a Córdoba Y como decía Yo entiendo que este señor Era un poquito Jiménez de Parga Decía unas cosas un poquito Fuertes Pero es cierto Es que había Una higiene Que no existía Que no existía en otros lugares Y eso mismo Que es aplicable Al-Andalus Es aplicable A todos los lugares Ribereños del Mediterráneo Que además Configuran buena parte De lo que fue La mejor zona Del Imperio Romano De Oriente Hasta que llegó El Califato Y se lo quedó Se da esa Esa circunstancia Las pestes Son horribles Pero las pestes Golpean siempre Mucho más En los lugares Ribereños Y en los lugares Muy comunicados por río Que en los lugares De interior La razón por la que En muchos lugares De la costa Y de una manera Muy marcada En Andalucía Hay casas En blanco Pintadas en blanco Tiene que ver Con que ellos creían Que alejaban Las epidemias Empezando por la peste Y cualquier otra Pintando de blanco Las fachadas Creían que eso Alejaba El morbo Una de las razones Por las que hay Tantos santos En lugares ribereños Que son San Rafael Y San Roque Se debe justamente A eso mismo La creencia De la antigüedad clásica Era que la peste Se transmitía A través De las flechas Que lanzaba Apolo Y el trasunto De Apolo En la mitología Cristiana del Santoral Son San Rafael Y San Roque Efectivamente Vivir cerca del mar Es una cosa Muy agradable Y muy estupenda Y en tiempos En los que además No había revolución De los transportes Era lo que permitía Que te llegaran antes Todo tipo de cosas Desde lituallas A piratas En fin Lo que tocara Para los lugares De interior En cambio Podían tener Más dificultades De comunicación Más dificultades A la hora de abastecerse Y de intercampear productos Pero eran bastante Más seguros Desde el punto de vista Sanitario Eso sin duda Probablemente También fue una época No demasiado mala Esa que se llamaba Aunque realmente No lo fue Etapa de desertificación Del norte de Castilla En el entorno Del siglo VIII Más o menos Decíais que en Castilla No vivía nadie No, no En Castilla En esta zona Vivía bastante gente Lo que pasa Es que vivían Muy a su aire Y muy fuera Del control De cualquier poder Y sin duda En zonas